¡Suscríbete! 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 ¡Mágico y electricante Vicente García en la zona de Césped! ¡Vicente, muy buenas noches! ¡Buenas noches, José María! Aquí la emoción cunde en el Estadio Vicente Calderón, todo el campo a oscuras y los ídolos del Atlético empiezan a salir por el túnel de vestuarios. ¡Ahí está Santi, el hombre que va a lucir el brazalete de capitán en esta temporada! Así lo ha determinado Rado Mirantic esta misma mañana, Santiago de Niaz. ¡Santi, el hombre que acaba de salir al terreno de juego! ¡Uno de los hombres del centro de la defensa! Todavía no ha salido ninguno de los nuevos de los hombres que está esperando pacientemente la afición rojiblanca. ¡Ahí está precisamente el primero de ellos, Andrei Frascarelli! El central brasileño de 24 años que llega procedente del Atlético Paranaense. Un jugador que dicen tiene una zurda verdaderamente explosiva. ¡Prodan! Vemos al siguiente de los hombres, Daniel Prodan, el rumano que vino el año pasado. Vamos a saludar también a Fernando Burgos, que está en la zona del palco. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, José María. Señoras y señores, como tú dices, efectivamente, en este palco del Estadio Vicente Calderón también se ha puesto, por decirlo de alguna forma, el cartel de no hay billetes. También ha barrotado numerosas personalidades, es jugadores de la Atlética de Madrid. Y aquí el comentario es generalizado. No se recuerda nada igual en la historia del conjunto rojiblanco. Mágica, la noche hoy que se vive aquí en el Club del Manzanares. Pablo Alfaro, el defensa aragonés de 28 años, el que acaba de salir al terreno de juego. Iván Rocha, el defensa brasileño que no se va a quedar, sin embargo, en la plantilla del Atlético de Madrid. Está esperando destino. La pasada temporada llegó a jugar en las filas del Club Deportivo Logroñés. Uno a uno van saliendo los jugadores de este undécimo proyecto del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gilicil, que intenta reverdecer los laureles conseguidos hace dos temporadas. Tony, Antonio Muñoz, el cordobés que recibe también la ovación de un público realmente entregado. Insisto, 56.000 espectadores los que abarrotan completamente este remozado y coqueto estadio Vicente Calderón. Uno más de los jugadores del Atlético de Madrid, Radek Beibel. El Atlético ha desestimado una oferta de 1.400 millones de pesetas por parte del Parma, el equipo italiano, para que se quede un año más el centrocampista checo en las filas del equipo madrileño. Vizcaíno, el hombre que va a salir a continuación. Juan Vizcaíno, el tarraconense, uno de los más veteranos, octava temporada en el conjunto rojiblanco. El nombre de los jugadores del Atlético aparece también en luces, en la grada contraria a la que nos encontramos nosotros y por la que salen los jugadores del Atlético. José Luis Pérez Caminero, uno de los grandes ídolos, uno de los estandartes de la plantilla del Atlético de Madrid. El hombre que acaba de saltar al terreno de juego. Roberto, el exjugador teleespañol, ha podido marcharse de nuevo al equipo españolista con Camacho, pero él ha apostado fuerte, también Rado Mirantic, ha preferido quedarse un año más para intentar que este sea el suyo. Paunovic, Bélico Paunovic, el jugador yugoslavo, uno de los hombres jóvenes, tan solo 20 años de la plantilla del Atlético de Madrid. Segunda temporada en el equipo rojiblanco. Otro yugoslavo, Milinko Pantic. Hace dos temporadas realizó una campaña sensacional. Todos esperan que este año vuelva al mismo nivel que exhibió hace dos temporadas. Gran aplauso para Milinko Pantic. Juninho, el hombre que va a salir ahora, 2.900 millones, el fichaje más caro de la historia del fútbol español. Ovación de gala para Juninho, el exjugador del Middlesbrough, recientemente convocado por Mario Lobo Zagaro para la selección brasileña. Jordi Lardín, 1.150 millones, ha pagado el Atlético de Madrid por el jugador españolista. El hombre que está destinado a ocupar la banda izquierda en el centro del campo. ¡Paulo Putre! Se caerá al estadio, Paulo Putre. ¡Vuelve el hijo pródigo, hace 10 años exactamente, que se enfundó por primera vez en competición oficial la camiseta del Atlético de Madrid. Impresionante la ovación para Putre. ¡Vuelve el hijo pródigo, el hombre que va a salir también ahora al terreno de juego! Vamos a ver si solucionamos ese pequeño problema, porque yo no escucho las palabras de Vicente García. Santi Esquerro, uno de los jugadores del filial, el hombre que acaba de salir al terreno de juego. Ha dado el salto al primer equipo, uno de los jóvenes de la plantilla rojo y blanca. Cristian Pieri, el italiano de la Juventus. 2.600 millones, otra de las grandes apuestas de Jesús Gil para este año. Han salido ya Juninho, Pieri, Lardín, Paulo Putre. La última novedad del Atlético, José Mari. El jovencísimo jugador del Sevilla, tan solo 18 años. Tan solo 21 partidos en primera división y ya está en uno de los clubes grandes del fútbol español. Y a continuación va a salir Rado Mirandic, acompañado del cuerpo técnico del conjunto Rocio Blanco. Una gran ovación también para Antic. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Salen ahora el resto de los ayudantes o los ayudantes de Rado Mirandic con el cuerpo médico también para que esté prácticamente al completo la plantilla del Atlético de Madrid. Hoy pueda ser realizada la foto oficial para la temporada 1997-98. Hay una barbaridad de medios de comunicación sobre el jefe Vicente. Sí, aquí nos acumulamos en la banda como podemos. En estos momentos ya está posando la plantilla del Atlético de Madrid de la temporada 97-98. Han sido siete incorporaciones. Falta hoy en esta presentación Rade Bogdanovic. El jugador yugoslavo que llega procedente de un equipo japonés y que llegará mañana a la capitán de España. Aún con algunos flecos por negociar, pero no parece que vaya a haber ninguna dificultad. Bogdanovic, ese delandero de 27 años, se unirá mañana a la concentración del Atlético de Madrid. Mañana el conjunto Rocio Blanco estará por tanto al completo a expensas de que todavía pueda llegar algún refuerzo de última hora en el mes de agosto que está a punto de comenzar. ¡Vamos! 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 Juanma López va a salir el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Fidil. Está también presentándose el segundo equipo. Lo tienen a la derecha el equipo filial Rojo Blanco. Y a la izquierda de sus imágenes estaba la primera plantilla del Atlético de Madrid. Ahí está el presidente. Es un décima temporada al frente del equipo Rojo Blanco. Y aunque parezca mentira, José María sale completamente de blanco. Saqueta, pantalones y zapatos blancos y camisa negra. Teníamos la oportunidad de escuchar sus primeras manifestaciones en el Telenoticias. Desde las 9 y 20 de la noche, un presidente tremendamente ilusionado. Ahí tienen a Paulo Futre en su séptima temporada. Así finalmente comienza jugándola con el Atlético. Estuvo aquí entre el 87 y el 93. Abandonó el equipo Rojo Blanco. Y esta temporada vuelto, aunque es un desafío contra sí mismo. Intentar superar esa rodilla maltrecha que tantos problemas le ha dado durante las últimas temporadas al bravo jugador portugués. Ahí tienen al completo la plantilla del Atlético de Madrid. Lo decíamos antes, 7.500 millones de pesetas aproximadamente. Siete fichajes ha realizado el Atlético de Madrid hasta el momento. Ha incorporado eso sí a sus arcas 3.500 millones, 3.400 aproximadamente. Con las ventas de jugadores importantes también como el Cholo Simeone, Juan Eduardo Schneider, el propio Jordi que se ha marchado al Zaragoza por 350 millones. O Roberto Solozabal, un Atlético de toda la vida que por 400 millones se ha ido al Real Betis Balompié. Junto al presidente van a estar escoltados por sus hijos Jesús, Miriam, Miguel Ángel y Óscar, su hermano Severiano y Enrique Cerezo, directivo del club. Bien, pues son las 11 en punto de la noche. Va a empezar el espectáculo de color que ahora van a ver ustedes. Pero nos vamos a marchar tan solo un momentito a publicidad porque no queremos perdernos los discursos que van a comenzar en breve. Hablarán el capitán, el técnico y por supuesto el presidente. Un momento para la publicidad y volvemos de inmediato desde esta noche mágica del Calderón. Buenas noches de nuevo desde el Vicente Calderón. Acaba de situarse hace apenas 10 segundos el presidente del Atlético de Madrid para realizar la locución habitual en la presentación. Escuchamos al presidente. No me gusta nunca esconderme como sabéis de nada. El público le interrumpe frecuentemente y ha dicho nada más empezar que era una noche única e inenarrable el presidente del Atlético de Madrid. Todos los atléticos aquí congregados estamos ilusionados, felices y contentos de lo que hemos hecho. Otra ovación por parte del público. Estamos en directo desde el Estadio Vicente Calderón, presentación de este Atlético de Madrid 97-98. El grito de Paulo, Paulo Futre ahora desde todos los rincones del Estadio Vicente Calderón. Fernando, el grito que se oye ahora desde todas partes. Y yo creo incluso que debería hablar Paulo Futre. Va a ser difícil que yo pueda aislar una mínima oración porque no me vais a dejar. Pero voy a intentarlo. De momento no ha podido empezar. Se me golpan muchas ideas. Por favor. No le dejan empezar el discurso, presidente. Tengo forzosamente que dar las gracias a grandes empresas, bancos, cajas, que han colaborado y están colaborando porque el Atlético de Madrid es el club de más credibilidad de España. Acompañan a Jesús Gil, una de sus nietas, la hija de Jesús Gil, el alcalde de Estopona, que está junto a su padre. Está feliz el presidente del Atlético. Quiero deciros que hoy es fácil ir con el nombre del Atlético de Madrid por todo el mundo porque todo el mundo quiere venir aquí. Están compartiendo estrado con él, Rado Mirantic a la derecha y Santi, el capitán, a la izquierda, que también hablarán. Queridos amigos, tengo que simplificar porque veo que no voy a poder. Hay que dar las gracias a los que han hecho posible el que este estadio sea nuevo por dentro y por fuera. No es otro que su hijo Miguel Ángel, que está muy cerca de él. Gracias a Liga y a don Agustín Domínguez de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, porque aquí agradecemos a los que colaboran con nosotros. Gracias a Liga y a don Agustín Domínguez de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, porque aquí agradecemos a los que colaboran con nosotros. Está hablando sobre la remodelación del estadio. Realmente el estadio presenta un aspecto magnífico, tanto por fuera como por dentro, con capacidad para 59.000 espectadores que habrá este año. Por favor, os dije un día, os dije un día, que yo no me iba de aquí sin tener la Ciudad Deportiva. Ya se empezaba la Ciudad Deportiva para todos. Está hablando de la Ciudad Deportiva el presidente. Hemos visto a su hijo Jesús, junto a su esposa y a su hija. El carnet alético, la clínica mejor que se ha hecho en un estadio de fútbol en la vida para todas vuestras familias y para vosotros. Está dando las gracias a los patrocinadores que han hecho posible la remodelación del estadio, por lo menos en parte el presidente del Atlético. Sanitas y la once. Entre ellos ha nombrado a Rupert lo que ha cambiado, lo que ha hecho reír a todo el público del presidente Calderón. El público no le deja continuar al presidente. Público que está entregado prácticamente desde antes. Ahí está Miguel Ángel Gil a la izquierda, el director general del Atlético de Madrid. Queridos amigos, solamente quería pediros que me dejéis tres minutos nada más. Yo creo que es el año que está teniendo más problemas para hablar el presidente del Atlético en la presentación. Más o menos todos los años ocurre lo mismo, es imposible hilar una frase. A decir que muchos no comprendéis por qué tengo la guerra con la federación cuando verdaderamente... Alude a la guerra con la federación, ya saben, el problema con el organismo que preside Ángel María Villar, el enfrentamiento con tanto el presidente Villar como con Gerardo González, el sectario general de la Federación Española de Fútbol. Para mí sería más fácil, viva Cartagena y todos somos fabulosos. Pero quiero que sepáis, quiero que sepáis, que estamos luchando por una competición imparcial y limpia, y no una adulterada y corrompida. La ovación por parte del público para esta última parte del discurso. Saben que hace poco el presidente presentó incluso una querella contra el secretario general de la Federación. Hablar de todo esto, ya os enteraréis que conmigo no van a poder los pájaros esos que me quieren inhabilitar. Recordemos incluso que además, por su inhabilitación, está inhabilitado por la Federación, no pudo acudir a la última Asamblea General de la Federación. Y como no se puede hablar más de estos temas, vamos a entrar a lo fundamental en lo que estamos aquí. Se ha hecho un esfuerzo, que todavía hay que seguir haciéndolo, para poder tener la plantilla más ilusionante de toda la historia del fútbol. Se oye en voces de ánimo hacia el Cholo Simeone. No quiero eludir la mención especial que está haciendo el frente aléctico a Cholo Simeone. Saben que se ha marchado al Inter, 1.150 millones de pesetas ha pagado el equipo italiano por un hombre que tenía un gran calado entre la afición rojo y blanca, y que ha abandonado este año el equipo. Por cierto, ha aplaudido, ha aplaudido Rado Mirantis cuando Jesús Gira ha hecho referencia al argentino Diego Pablo Simeone. Que vendrá aquí el día 25 en el Villa de Madrid, por cierto. Todos queremos al Cholo, todos. Pero no nos confundamos. Yo respeto, y ahí está la fidelidad nuestra, de que no sois capaces de que nadie os cambie la voluntad, porque cuando queréis a alguien, lo mantenéis hasta la muerte. Yo también. Una previsible que hubiera esta referencia al Cholo Simeone, porque es muy, muy querido en el frente atlético. Pero también tenéis que tener confianza de que los equipos... Ahora el grito unánime de Pablo, Pablo Futre, que ha interrumpido la alocución del presidente. También quiero hablaros de Pablo. Quiero yo expresar mi opinión públicamente. Ojo, que quiero ser muy serio. Bueno, si alguno quiere a Pablo Futre, yo también. No venimos aquí a hacer como otros que hacen fuegos artificiales, porque nosotros no lo necesitamos. Nosotros presentamos las grandes estrellas que están aquí. Una indirecta para el Real Madrid, que tampoco podía faltar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero con Pablo tenemos que tener las cosas claras. Él no viene a salvar nada. Pablo Futre es alético de corazón. Siente los colores como todos. Y a la hora de la verdad le vamos a ayudar. Vamos a estar a muerte con él. El míster le está promocionando y alentando. Y todos tenemos que estar con Pablo Futre. Pero pidiéndole poco a poco y no exigiendo nada. Pablo Futre que va a tener un desafío muy importante durante esta pretemporada para saber si puede o no estar presente en condiciones el próximo 30 de agosto con el comienzo del campeonato de Liga. Durante estos tres días hemos tenido ocasión de hablar con sus compañeros y le ven realmente bien. ¡Muy bien, amigos! Le mira el presidente a Pablo Futre que está en la penumbre, en la oscuridad, como todos los jugadores del Atlético. ¡Ahí va Futre! Pero va Futre para allá. Ahí va a aparecer Pablo Futre. 31 años, recordemos, solamente 31 años, pero con ese grave problema de rodilla que le ha apartado del fútbol durante el último año. Se levanta todo el estadio Vicente Calderón para aclamar a Pablo Futre. El delirio. Estuvo seis temporadas en el Atlético entre el 87 y el 93. Ganó dos copas de gol. Y todos nosotros... ¡Vive! 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 Me está emocionando Futre, ¿eh? Sí, es que decía que era para él un sueño entrar en el Vicente Calderón con 50.000 personas. Y todos nosotros tenemos un enorme respeto por todos los profesionales de nuestra plantilla que están aquí. Pero todos tienen que entender que él es la historia de aquel chaval que un día en avión privado, desde Oporto a Milán, estaba yo en un hotel, miré para abajo, le vi, le vi una chancleta que decía, ¡Futre! Y yo dije, ¡Tú eres Futre! Y me dice, ¡Sí! A la media hora estaba en el avión conmigo, por acá. Esta mañana nos ha dicho que iba a contar esta anécdota y la ha contado, ¿eh? Queridos amigos, y voy a terminar, voy a terminar porque lo que queréis es ver las evoluciones en el terreno. Pero quiero advertir una cosa a todos, un favor y un ruego. Somos el único equipo en España que tiene dos equipos en las dos divisiones. El Atlético Madrileño que aquí presente y el primero. Este año el Madrid y el Barça han perdido sus filiales que se han ido a segundo día. Segundo, que nadie, ahora va a hablar, espérate, que nadie, por favor, esto es un ruego especial a todos, que nadie se ponga nervioso, que nadie colabore con los enemigos y que nadie, que nadie empiece a precipitarse. Esta es una plantilla que no hay en el mundo una como ella. Ha pedido paciencia el presidente del Atlético. ¡Ojo! El míster tiene mucho que hacer. Hay que trabajar, hay que acoplar al equipo. No matemos el proyecto. Este es un proyecto para largo plazo. No es que pensemos que vamos a empezar goleando a todos los equipos. Por favor, no quiero ningún optimismo. Quiero serenidad, quiero tranquilidad y quiero apoyo total de nuestro. Esa es la parte más importante posiblemente de la locución. Hay un gran equipo, ha dicho el presidente, pero hace falta apoyo, serenidad. No vamos a empezar goleando a todos los equipos. Palabras textuales del presidente del Atlético de Madrid que destierra cualquier triunfalismo de esta manera. La lección más hermosa que se puede dar en la historia de este club. Nos... Nos... Nos...